Sí, sí, nada de nadie no va A golpear los cueros suenan las guitarras Y un violín que llora se armó la chacareada Realmente hemos preparado todo para que el festival sea un éxito Una grilla artística increíble 25 colectividades ofreciendo su gastronomía, sus colores, sus aromas Sus bailes típicos, sus vestimentas Creo que puede llegar a ser, si el clima nos acompaña Un 31º encuentro imperdible Y bueno, creo que esta noche va a ser increíble Hemos tenido que ampliar las plateas de Luciano porque se habían agotado Así que con mucha expectativa Ustedes saben que Altagracia se transforma en esta época Es una tierra festivalera Tenemos festivales muy importantes durante todo el año Pero Colectividades sigue siendo nuestro festival madre El que más nos representa Uno de los que más entradas corta a nivel provincial Así que con mucha expectativa al respecto Va a llevar el ritmo de la chacarera Y se los pichuita la trunca no es para cualquiera Los artistas principales noche por noche Hoy, Luciano Pereira, Domingo Jairo Baglieto Lunes, Abel Pintos Martes, Noche de los Niños, Piñón Fijo y Caligaris Miércoles, Noche Tradicional del Cuarteto Cordobés El Locuamato, Trulalá, Chipote El jueves tenemos el Festival de Peñas con el Indio Rojas El viernes, el Rock Nacional con Calamaro, Litzaraz, Uleo García Y el sábado, Jorge Rojas Un local prácticamente, un nomás de Altagracia Así es, Jorge es nuestro embajador Así que muy contento de tenerlo Y no hay más sentida como la del monte Le faltan compases pero le sobran dolores A golpear los cueros, suenan las guitarras Y un violín que llora se armó la chacareleada Y no hay más sentida como la del monte Y no hay más sentida como la del monte Embutidos El Super de Félix Barrera Productos regionales de Colonia Carolla Salame casero, fondiola y jamón Envíos a todo el país Ruta 9, kilómetro 748 Teléfono 03 525 46 60 21 Jorge Salla, materiales para la construcción Su satisfacción, nuestro desafío Jorge Salla, Avenida San Martín 236, Colonia Carolla Bolivia 54, Jesús María Febrero es sinónimo de carnavales Carolla se prepara para los cursos Febrero carnavales, unos carnavales muy fuertes En Colonia Carolla del 9 de febrero al 13 Donde vamos a tener comparsas de distintos lugares De la provincia y del país Por primera vez, Bella Flor va a estar con nosotros Así que bueno, estamos muy contentos Arayé de Porteña va a estar acá Bahía Viva Bueno, un montón de comparsas Macumba que también es de Santa Fe Así que bueno, muy contentos con eso Con el hecho de poder traer comparsas de afuera Para que la gente vea otro tipo de espectáculo Y para que nuestras comparsas también Puedan nutrirse de todo esto y puedan mejorar Volver al baile tradicional de carnavales Volvemos a los bailes de carnavales Era muy tradicional en Colonia Carolla Muchos hemos tenido nuestra primer salida Para los bailes de carnavales Así que bueno, volvemos a eso Lo vamos a hacer en la plaza Bien popular Para que la gente pueda ir Es que en la misma noche de mamarrachos Que los carnavales de Colonia Carolla Tienen esta particularidad Los cursos carollenses Tienen los mamarrachos No en cualquier lugar De Argentina y de Córdoba Están los mamarrachos Es muy particular de Colonia Carolla Así que ese sábado Todos aquellos que van a ser disfrazados de mamarrachos Entran gratuitamente Y ese mismo sábado Recuperamos lo que es el baile de carnaval Jorge Salla Materiales para la construcción Su satisfacción Nuestro desafío Jorge Salla Avenida San Martín 236 Colonia Carolla Bolivia 54 Jesús María 17 de febrero Segunda fiesta provincial de Ligo En Colonia Carolla Club El Porvenir de Puesto Viejo 16 y 17 de febrero 34º Festival de La Palma En San Francisco del Chañar Sergio Galleguillo El Indio Lucio Rojas Fabricio Rodríguez Jean Carlos Los Matar Roxana Carabajal Sorteo de un auto cero kilómetro Los cantantes son un elemento indispensable para poder mantener vivas las culturas y el folclore de nuestras tierras Estuvimos hablando con nuestro amigo el cantautor Héctor Laca Es importante que le demos un fuerte aplauso Bienvenido querido Héctor Laca Me llaman cantor del pueblo Porque a mi pueblo le canto yo Sus penas y alegría Plaza romía y alzó la voz Sus penas y alegría Plaza romía y alzó la voz Contanos un poquito tu historia de vida que es muy particular Bueno mirá Yo nací en el campo Estuve hasta los 13 años Dos hermanos Somos nosotros Y yo soy el número 10 Y bueno A los 13 años me fui Buscando rumbos Bueno Traté de hacer música a esa edad Porque había estudiado Armamos una banda Después como solista Pero en Entre Ríos Era muy difícil Y más en esos tiempos Era muy difícil Así que bueno Después bueno Crecí Me casé Mi mujer me dice Si seguís con la guitarrita Vamos a comer un solo día a la semana Así que yo te pido Que busques trabajo Así que bueno Busqué trabajo Anduve por cientos lugares Distintas provincias 18 mudanzas tenemos Y hasta que yo Quería venir a vivir a Córdoba Y yo creo que la culpable De todo esto fue la música Porque O la responsable Porque Yo siempre soñé Con vivir en Córdoba Primero me gusta La idiosincrasia del cordobés Segunda Yo soñaba con estar en Cosquín Que dijeran Héctor Laca en Cosquín Bueno Y sabes que este año Pude cumplir el sueño Si bien no fue en el festival Pero fue en un programa Que me llevaron a cantar En el escenario mayor Así que estoy muy contento Y bueno Es el psicólogo Que no pago Mañana tenemos ensayo Porque el lunes Estoy en El lunes 5 Estoy en Altagracia Cantando en las fiestas De las colectividades Así que Eso Beto me hace sentir Muy bien Hemos visto actuar El año pasado En Altagracia Con los amigos Como vos decís Y realmente La pasan muy bien Y eso se transmite Al público De inmediato Seguramente Claro Bueno A raíz de eso Luisito Reizo A quien les mando un saludo Y a Y a Cristian Moreschi Que fue el presentador Me pidieron Me dijeron ¿Por qué Deberías hacerle Un tema a Altagracia? Así que El segundo tema Que voy a cantar Este El día 5 Es el tema Se llama A mi Altagracia Es un balsecito Bien criollo Que le hice Altagracia Pedido de ellos Horacio Querido El pueblo Extraña tu voz Porque aunque pasen los años Tu canto carvero Nunca morirá Porque aunque pasen los años Horacio del pueblo Jamás morirá Un aplauso Héctor Laca Con todos estos músicos Maravillosos Hoy en el escenario De colectividades Espectacular Embutidos El Super De Félix Barrera Productos regionales De Colonia Carolla Salame casero Fondiola y jamón Envíos a todo el país Ruta 9 Kilómetro 748 Teléfono 03525 46 6021 Agradecemos A Sofis, Icareli Pato Peluquerías Por peinarme Y maquillarme Para el programa Del día de hoy Para todos los programas Muchísimas gracias A ellas Y de esta forma Buscamos Nuestro segundo Y último corte No te muevas de ahí Que al regreso Seguimos mostrándote Todos los festivales De nuestra Córdoba ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!